Muy buenas noches y bienvenidos al curso de Excel Intermedio, sean todas y todos bienvenidos y bienvenidas. Hola, hola, buenas noches. Hola Kelvin, buenas noches, bienvenido. Patricia, Juan, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cansaditos? No le oí, pero cansadito me imagino. A ver, ¿ahí alguien más que esté presente? Y se fue agosto, señores, se fue agosto. Patricia, bienvenida. Claudia, Gabriela, Angélica. Patricia, nuevamente bienvenida. Gracias, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien. Excelente, esa es la actitud. Mejor actitud no podemos tener, ¿verdad? Sí. Hoy finalizamos la tercera semana, ¿verdad? Sí. Ha estado bonita esta semana, la verdad que ha estado con muchos insabores por ahí, pero así es la vida, como dicen, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede con, con, con todo esto. Permítanme un momento, esta es la sesión número doce, ¿verdad? Así que, vamos a ver, vamos a ver, muy bien, vamos a ver quién más se conectó ya. Natalie, bienvenida. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, gracias, Aria, aquí, disfrutando el frillito. Ah, hoy sí, está haciendo bastante frillito, ¿verdad? Hoy en la mañana, hoy en la, perdón, hoy en la mañana, hoy en la tarde, perdón, estaba ahí en la calle y pues se dio ahí un, un momento, ¿verdad? Donde se estaba teniendo bastante el frillito, pero bueno, dije yo, vamos a ver qué tal, qué pasa, dije yo. Pero sí, este, se puso como que sí iba, sí iba a llover y qué barbaridad, sí llovió, ¿verdad? Sí llovió, pero no llovió tan fuerte aquí, sinceramente, pero en otro lado sí, escuché de, de compañeros que sí, lastimosamente se, hasta no pudieron ingresar debido a la, a la lluvia, ¿verdad? Entonces, sí, vaya, está bien Juan Carlos, no hay problema, bienvenido Marvin, espero que pueda haber, no hay ningún problema por ahí. Vamos a iniciar, les voy a compartir pantalla, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me confirma? Sí, ya ven mi pantallita, por favor. Muy bien. Vamos a ver, dijo el ciego y no veía. Estoy ajustando aquí en mi pantalla para tenerlos en vista. Muy bien. Vamos a ver. Muy bien, entonces, vamos entonces a iniciar, ¿verdad? Con el tema que corresponde al día de hoy y es herramienta consolidada. Me gustaría preguntarles antes de continuar si alguien ha escuchado de este, de este, de esta herramienta y si la han utilizado. Por ejemplo, Kelvin dice que no. ¿Patricia? No. Ok, ¿Nathalie, Sergio? No. Never, ever, ever, in my life. Oye, hoy si quiere hablar inglés el compañero. ¿Claudia? Ah, Claudia dice que no va. ¿Con qué se come? No, no es sushi, no es sushi. ¿Gabriela? ¿Carlos? Pero le digo, teacher, no sé cómo se usa. Ah, ok, ok, ok. Estamos. No, profe, no. Sinceramente no, no sé cómo, cómo, cómo. Espero que con esta, espero que con este método, Juan Carlos, les caiga mejor a ustedes, oigan. Porque con esto van a ser muy rápido los informes. Así que nos vamos a divertir bastante trabajando con esta herramienta. ¿Por qué? Porque es una forma mediática, inmediata, perdón, de hacer un consolidado. Consolidado. Por no decir directamente la palabra. Consolidado. ¿A ustedes alguna vez les han dicho, necesito un reporte para ayer y no tengo tiempo? Eh, entonces, aquí se va a ver la solución a ese, a esa situación. El objetivo que vamos a, que, que, que vamos a perseguir el día de hoy es aplicar la consolidación de datos a la hoja de cálculo para la creación de informes y o reportes utilizando la herramienta mediante el procedimiento correspondiente. Sí, es una cuestión que yo creo que así me va a pasar y ya me ha pasado. Que me tardo más en la teoría, digo yo, más me tardo en dar la teoría que en hacer la demostración. Pero vamos a, a, a hacerlo, ¿verdad? Para que ustedes vayan viendo poco a poco cómo se trata, de qué se trata eso. Seguimos. Muy bien. La consolidación de datos en Excel, fíjense bien, es una técnica. No está basada en fórmulas. Las fórmulas las hace intrínsecamente la aplicación, ¿sí? Es decir, él las hace y solo las pone, pone la información en las hojas, en la hoja de cálculo. Por eso cuando usted entra a la, a ver esta consolidación, usted da un clic en alguna celda, usted no va a ver fórmulas. ¿Me entienden? Porque lo hace intrínsecamente. Es decir, no lo hace a través de una fórmula o una función, sino que lo hace la heurística en la que está diseñado el programa de Excel. ¿Sí? Estamos. Entonces, es como que yo tenga 100 elementos, ¿verdad? Que se deben de sumar, ¿sí? Pero Excel no usa una fórmula. Lo hace intrínsecamente dentro de su núcleo y luego solamente me da el valor muy numéricamente, sin usar una fórmula o una función. Entonces, esta técnica poderosa sirve para combinar y resumir información dispersa, ¿sí? ¿Y en dónde va a estar dispersa? Bueno, puede estar en una hoja, puede estar en 100 hojas, ¿verdad? Y siempre va a funcionar. Entonces, esta función es especial, pues es útil cuando trabajamos con demasiados volúmenes de información. La consolidación nos va a permitir, ¿sí? Analizar y además presentar datos de manera más eficiente, ¿sí? Estamos. Entonces, en esencia, la consolidación de datos implica tomar datos de diferentes fuentes y agruparlos en una sola. ¿Qué les parece esa definición para la consolidación? A ver, ¿qué piensan ustedes? Estarán pensando en algún documento que tienen que hacer un reporte o un informe y dirán, eso como que me servirá a mí, ¿verdad? Sí, creo que lo vamos a ver. Entonces, la esencia, como les digo, de la consolidación es tomar varias fuentes, pero obviamente varias fuentes válidas, o sea, que estén en Excel. Ese es un punto muy importante. Y obviamente agruparlos en una única ubicación. Ese podría ser en una hoja dentro de un libro. Ya sea, oiga, en la misma hoja de cálculo o en una hoja separada. Esto puede involucrar que podamos hacer operaciones de suma, promedio, recuento, entre otras operaciones, entre los datos consolidados. Lo que nos va a brindar una visión más clara de la información, clara y concisa, o sea, clara y específica. Entonces, que la consolidación se resume en una técnica, ¿sí? Por eso les digo que cuando ustedes vean la tabla que les devuelve o el rango de datos que les devuelve, ahí no hay fórmulas, ¿sí? ¿Se comprende esto, chicos? ¿Sí? O no sé si hay alguna duda con algo que he mencionado. Me cayó algo. ¿Sí? Con lo que he explicado en la breve introducción. ¿Estamos bien? Sí, sí estamos bien. Interesante esto. Sí, la verdad que sí. Y vamos a ver, esta es la ventanita, miren. Bien, esta ventanita es la que hace todo, todo lo que nosotros, lo que les acabo de mencionar. En esta primera parte ustedes van a ver que dice función. Por defecto se va a manejar, o se maneja mejor dicho, que la función predeterminada para los reportes se asuma. Pero ahí hay otras, hay otras. Luego, la siguiente parte, que es la referencia, es donde vamos a ir seleccionando de una en una, en las diferentes zonas u hojas, las diferentes partes que se van a consolidar. Aquí, doy clic a este botoncito, me voy a la hoja, me marca la referencia aquí, y luego le doy agregar, miren. Y cada una de esas referencias se va a ir listando en esta zona, miren. Cuando ya tenga todas las zonas que voy a consolidar, sí, si tienen fila superior que necesitemos ocupar, debemos seleccionar esta opción. Y si tiene una columna izquierda que también necesitemos ocupar, ya me van a entender esto. Le tienen que dar chequear, sí. Y luego le damos clic al botón aceptar, y ahí sucede la magia. Yo le digo la magia porque solamente Excel sabe cómo, bueno, es fácil intuir lo que hace, pero bueno, miren. Veamos este ejemplo, ¿sí? Imaginemos que después de recopilar la información sobre la venta de ciertos productos vendidos en diferentes países, tenemos un libro de Excel donde cada hoja tiene la información de un mes en específico. Tenemos enero, febrero y marzo, el primer trimestre, ¿sí? Entonces, necesito, dice por acá, consolidar, o sea, unir esas tres datos, esos tres rangos de datos, no le voy a llamar tabla porque no son tablas, y crear un único reporte, ¿sí? Yo les quisiera preguntar, si no supieran que existe este método de consolidación, ¿cómo me harían de esas tres una sola hoja? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se imagina usted que podría hacerse? Por ejemplo, en una hoja 4, yo pasé por un problema similar, por ejemplo, ponía igual, por ejemplo, y decía suma, y de ahí me iba a la hoja de enero, le daba clic en Argentina, perdón, en B2, le daba la siguiente hoja en B2, y así en la siguiente, ¿verdad? Ajá. Entonces, va por hoja y le daba, cerrar el paréntesis. Pero estaba ordenado, ¿sí? Eso fue el problema, eso iba, que si yo la arrastraba para abajo, tenía que todo estar en la misma celda, si estaba desordenado, no me servía para nada, o sea, todo tenía que estar justamente en la misma ubicación. Ajá, eso es correcto, eso es correcto lo que usted mencionaba en este caso. Y, y entonces, ¿cómo, cómo hizo? Me di duro como una, dos semanas en una, todo, porque todo estaba desordenado, y casi me agarro en colapso por eso. Sí, es que podemos tener algún, algún atraso y todo, pero, ¿qué tal si le dijera de que con esto, que ahorita vamos a ver, usted hubiera hecho eso en unos, ¿qué? 30 segundos. Sí, sí, o sea, estoy viendo ahorita, pues, pero no lo sabía. Sí, entonces, vamos a ver entonces aquí, fíjense bien, pero yo le quiero preguntar otra cosa. ¿Qué ven ustedes de característico en las tres tablas que tenemos ahí? Sí, son tres tablas las que vemos, las que tenemos. ¿Qué características les podemos, podemos señalar, vaya? Vamos entrando ya a la parte de análisis. En este módulo es importante, con lo que estamos viendo, sí, ya analizar. No solo recibir algo y procesarlo, analizarlo, sí. Veamos, ¿qué visualizan ustedes? ¿Qué características me podrían dar ustedes de esas tres tablas? ¿Están ordenadas alfabéticamente? ¿Están ordenadas alfabéticamente? ¿Será? ¿Será verdad? Veamos. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, K, L, M, E. Ajá, esta está ordenada. ¿Y la siguiente? Podría ser que sí. También que todos son dólares. Ah, muy bien. Ahí, ahí, eso es lo primero. La divisa es que todos son, es el mismo dinero, dólares. Muy bien. ¿Qué más podemos observar? Por ahí me dijeron del ordenamiento, podría ser que sí, podría ser que, pero no importa, puede que no esté ordenado también, ¿sí? No importa. Bueno, yo le digo, Claudia, no importa el orden acá. Pero, ¿qué más podemos ver? Hay varios países que se repiten, pero no todos. Exacto, sí, exacto. Hay varios países que se repiten entre los meses, pero no en todos. Muy bien, excelente. Algo muy, algo que no lo han dicho, es que contamos con tres diferentes meses, ¿sí? Enero, febrero y marzo, ¿sí? Estamos. Entonces, esa es una de las cosas que les digo, ¿cómo hacer para consolidarlo? Entonces, para consolidar estas tres cosas, así como lo dice ahí, se lo voy a decir yo. Para consolidar en Excel tenemos el comando consolidar y es el que nos va a ayudar a realizar esto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a hacer la consolidación? Miren, vamos a darle clic a ese ínfimo botón. Yo le digo ahí, ínfimo botón, ¿sí? Que se encuentra en el grupo o en la ficha datos, en el grupo herramientas de datos. Miren, ¿sí? No lo confundan. Está a la parte de validación, miren. ¿Sí? Está validación y después está consolidar. ¿Ok? No hay dónde perderse. Muy bien. Entonces, presionamos ese botón y miren lo que nos aparece. Aquella ventanita que ya les expliqué. Miren, en esta lo que vamos a hacer es, miren, vamos a ir agarrando primero el rango de enero, miren, y le damos agregar siempre con suma. Luego nos vamos a la ficha de febrero y le hacemos lo mismo. Cuando tengamos enero, febrero y marzo, entonces ya tenemos todo listo para luego terminar con la previa configuración. Pero, si vamos a utilizar los rótulos de fila superior y columna izquierda, pero como ustedes sí se han fijado en la tabla, aquí arriba dice país, enero, febrero y marzo. Ah, entonces puedo consolidar la parte de arriba, país, enero, febrero y marzo. ¿Sí? Entonces, sí voy a necesitar la fila superior. Por eso la voy a marcar. Y en este caso, las columnas de la izquierda las voy a necesitar para saber de quién pertenece cada una de las ventas totales de cada mes. Entonces voy a activar también columna izquierda. ¿Sí? Estamos. Una vez que le dé clic en aceptar, ese es el botón mágico como dicen. Va a suceder esto. Miren, como lo tenemos así, ya especificamos las referencias que se tenían que agregar, en este caso, desde A1 hasta B11 en cada una de las hojas. Este N, ¿alguien me podría decir qué es este N con signo de albinación cerrado? A ver si pusieron atención ahí. ¿Quién es N? Será el nombre de la hoja. Correcto, Juan. Correcto. Es el nombre de la hoja, N. Luego está Feb y luego está Mar. Entonces, se le pone esto para identificar que pertenece este rango que sigue. Por eso está el divisor, signo de admiración cerrado. Me identifica N es la hoja, luego está el divisor y luego está el rango que se está ocupando de la hoja N. Miren, entonces aquí tengo estas tres referencias que me dicen que desde A1 hasta B11, tanto de la hoja de N como la hoja de Feb y la hoja de Mar, las vamos a usar para consolidar. ¿Sí? Finalmente, como les decía, vamos a marcar fila superior, columna izquierda y le vamos a dar clic en el botón Aceptar. ¿Para qué? Para que nos regale esto. Miren. ¿Sí? Y ustedes me van a decir, wow, mucha gente cuando vemos este tema que nunca habían visto la parte de la consolidación, me dicen, profe, ¿por qué no empezamos por ahí? Me dicen, me dicen, ¿sí? Vean qué tenemos ahí. A ver, Patricia, ¿qué piensa? Sí, que está bien ordenado y se entiende. Ah, esa es una de las características de la consolidación, miren, que ordena, ordena y se ve clarito cada uno de los ítems. ¿Qué más podemos ver, Kelvin? Vaya, lo que estoy viendo es que respeta cuando no hay nada, o sea, lo pone a acabar en la celda que tiene que ser. Por ejemplo, Bolivia, no hay dinero ni marzo, lo deja en blanco. Exacto, exacto, ¿sí? Wow, mucha, como les digo, estos cursos abren tanto el panorama de trabajo en las empresas, que por esa razón es que Excel se ha vuelto una de las herramientas más importantes en materia de, ¿cómo se llama? De la parte laboral, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos va a ayudar un montón. ¿Cuántos de ustedes en algún momento? Puche, ¿cómo voy a hacer este reporte? Me han dado 15 hojas de cálculo de Excel y quieren un único reporte y esto me va a llevar semana. ¿Sí? Ya me ha pasado. Cuando no sabía utilizar la herramienta Consolidar, híjole, señor, si me caía un reporte, yo le huía los reportes, pues, así les digo, les huía como no tienen idea. Pero hoy, no, hombre, pasámelos en digital, viejo. Así, en buen salvadoreño. Mandámelos en Excel como los tengáis y yo los voy, ¿va? Y ya se meten en Excel, se consolida. Aquí está. A veces hasta la gente se asombra con esto. ¿Por qué? Porque dicen, pucha, y ya lo terminaste. No, hombre, si era para antieres y me lo estás entregando todavía mucho antes, ¿verdad? Entonces, ojo con eso. Entonces, al presionar el botón aceptar, sucede esto. Y fíjense, cuando usted presione alguna celda de estas, usted no va a encontrar fórmulas. No va a encontrar fórmulas. Porque se hace heurísticamente, se hace internamente dentro de Excel. Excel manipula los datos y solo pone como una plancha. Pa. ¿Sí? Y ya pone los datos así como están acá. ¿Sí? Estamos. Luego de esto, aquí solamente falta el post-procesamiento. Si queremos sacar totales, si queremos sacar porcentajes, si queremos sacar lo que usted quiera. ¿Sí? Y aquí vamos a ver unas herramientas que también estuvimos viendo anteriormente, ¿verdad? en el, en el, en el, donde vimos el de seguridad, ¿verdad? Que yo les dije que ahí me da, me gustaba porque nos daba tiempo para hacer varias cosas. Entonces, también ahí les voy a enseñar, ¿verdad? Esa parte. Seguimos. Seguimos. Con la demostración. ¿Verdad? ¿Preguntas hasta acá? Yo quiero ver la demostración, yo quiero ver la demostración. Sí, ¿verdad? Excelente. No, la verdad que le diré, esto es una herramienta que, que genial, la verdad, como les digo. Súper genial. Muy bien. Muy bien. Solamente quiero revisar que sea la de ustedes, porque no les quiero mandar algún archivo. Sí, esta es. Muy bien. Ahí les va en el chat de Zoom. Por favor, descarguenlo, me confirman. Sí, también lo voy a mandar al chat de WhatsApp. Ah, pero este en el WhatsApp, dije. Me avisan cuando lo hayan, cuando lo hayan descargado y cuando lo hayan abierto, por favor. Sí, ok. Muy bien. Ahora voy a presentarles el que yo voy a trabajar. Solamente quiero que revisen que sea ahí el mismo, porque no voy a hacer que yo les haya mandado uno que no sea. Ahora, sí, me confirman si coincide con el de ustedes. Les voy a enseñar enero, febrero y marzo. Ok. Enero, si seleccionan todo esto, les tiene que sumar 36,320, no, perdón, 363,226. Sí, para saber si es, si es lo mismo. ¿Les suma lo mismo, chicos? A mí sí. Ok, ok. Ah, pues sí. Pero, como yo siempre me gusta ser un poco diferente, para que ustedes no digan, ah, es que como el profe ya lo tenía hecho. No, son bromas. Vamos a ver, ¿tenemos cuántos países? Tenemos 10. Vamos a agregar 5 más, ¿sí? A ver, díganme nombres de países, por favor. China. China. Ajá. Alemania. Alemania. ¿Qué más? Voy a agregar Francia. Italia. Y Brasil. Porque Brasil no está. ¿Sí? Y le vamos a poner las, los siguientes. China nos compró 48,600, ¿verdad? Alemania nos compró más, 56,000. Francia, más o menos, 57,320. Italia nos compró, eh, 5,000, perdón, 52,000, 33,000. Y Brasil nos compró, eh, 6,000. Y Brasil nos compró solamente, 44,800, 5,000. Agreguemos estas cantidades, por favor. Me van avisando ahí, que ya lo copiaron, que ya lo copiaron, por favor, ok. Muy bien. De estos, gracias. De estos, gracias Claudia, de estos solamente me voy a llevar los primeros tres a febrero, miren. ¿Sí? Y voy a agregar a, eh, Honduras, sí, Honduras. Y vamos a agregar también a, Colombia. Ah, no, Colombia ya está. No, no, Belice, no, Panamá. Ok. Y vamos a ver, China nos volvió a comprar, y en este caso nos compró. 60,140, Alemania nos compró 57,124, perdón, Francia nos compró 44,615, Honduras nos compró 32,147, y Panamá nos compró 38,700 dólares. Muy bien. Y por último me voy a llevar los últimos tres países a marzo, miren. Y solamente voy a agregar dos más. Voy a poner uno que no quería poner el Vaticano. Es, es país, ¿verdad? Y a Inglaterra, creo. ¿Sí? ¿Vean? Y veamos, Francia nos compró 36,000 en esta ocasión. Honduras nos compró 26,178. Panamá 36,005. El Vaticano nos compró 40,140. Y Inglaterra nos compró 51,128. Muy bien. ¿El de febrero lo terminaron? Perdón, me moví rápido, no me fijé. Sí, ¿el de febrero lo terminaron? Patricia, no sé si se quedó con alguna. Sí, luego lo terminé. Ok. Y marzo. Ahora, las últimas son estas. Ok. Excelente. Ok. Estamos todos ahí. Chilísimo. Muy bien. Entonces, fíjense que los países están desordenados en primer lugar, ¿sí? En segundo, hay países que en enero y en febrero no están. ¿Y cómo los trata Excel? Pues los trata bien. Sí, los va a tratar muy bien. Vean. Vámonos a la ficha primer tri, por favor. ¿Sí? Y nos vamos a posicionar en una celda. Por lo menos yo me voy a posicionar en A3. Sí. Me voy a posicionar en A3. Ahí es donde yo voy a permitir que Excel me muestre ya el consolidado. Ok. 160. Muy bien. Primer paso. Nos vamos a ir a la ficha datos. Miren. Sí. Siguiente paso. Ubicamos herramientas de datos. Vean. Y ubicamos el método o procedimiento consolidar. Escuchen lo que dice el botón. Cada uno de ellos, cuando usted se posiciona, le da un indicador. Aparece un tag. Dice que consolidar resume los datos de rangos distintos y consolida los resultados en un solo rango de resultados. Por ejemplo, si tiene una hoja de cálculo con cifras de gastos para cada una de sus oficinas regionales, puede consolidar, puede utilizar una consolidación para aunar todas esas cifras en una hoja de cálculo de gastos de empresa. Y por acá está el botón de más información en donde podemos nosotros, si tenemos acceso a internet, ¿verdad? Poder tener acceso a la biblioteca Pro de Excel. Aquí usted puede leer para qué se utiliza, ¿verdad? Específicamente le pone un ejemplo, ¿verdad? Hay sugerencias, ¿sí? Miren, hay sugerencias. La forma de consolidar los datos. Ahí aparece cómo se consolida, ¿sí? Ahí están los pasos, miren, ¿sí? ¿Ven? Y usar un informe de tabla dinámica para consolidar. ¿Ven? ¿Sí? Así que se pueden dar gusto ahí con la investigación. Pero vamos a verlo en la forma más expresa y simple en este caso. Entonces, le damos clic en el botón consolidar y nos va a aparecer la ventana correspondiente. En este caso, yo voy a eliminar estas y si a ustedes les aparece, elimínenlas porque ya no son las mismas. ¿Estamos? Les aparecieron a ustedes. Entonces, denle clic a cada una y le dan eliminar. Ahora que ya estamos así como yo tengo, si ustedes se fijan, aquí tenemos donde dice función, suma. Pero podríamos usar recuento, promedio, max, min, producto, contar números, desviación, desviación típica y desviación para cierta población. También la varianza y la varianza para cierta población. ¿Sí? Entonces, en este caso, como lo que yo quiero es aunar, o sea, combinar, vamos a sumar, miren, ¿sí? Y lo dejo ahí. Ahora, vean lo que voy a hacer ahorita. Me voy a venir aquí a referencia y le voy a dar clic a este botón. Como está en diferentes hojas, entonces, yo me tengo que venir acá y venirme a la hoja, miren, ¿vean? Y ahora voy a seleccionar desde país hasta el último ítem de enero, miren, ¿sí? Y vean, desde A1 hasta B16, dice, ¿sí? Una vez hecho esto, regresamos a la ventanita y le volvemos a dar clic acá, miren. ¿Sí? Y ahora le damos agregar. Que no se le vaya a olvidar este paso, porque a veces suele que hacemos, seleccionamos la referencia y no le damos agregar y nos vamos a la otra. Y después, bueno, ¿y dónde está enero? Se nos olvidó, dicen. Entonces, hay que volverlo a agregar. Luego de eso, miren, volvemos acá, le damos clic nuevamente, pero ahora me voy a febrero, miren, y selecciono, miren. Hago el mismo proceso. Esto lo voy a hacer tantas veces como el número de hojas que quiera consolidar. Ahora, en este caso son tres, tres veces lo vamos a hacer. ¿Estamos? Regresamos al botoncito y le damos agregar, miren. Ya llevamos dos de tres. Vamos con el último. Vengo aquí, le doy clic, miren. Y me aparece esa referencia, no me importa. Regresamos a marzo, miren. Ah, si pasa esto, tenemos que borrarlo todo, miren. Bien, ¿sí? Entonces, me voy a marzo y ahora le doy clic a todo esto otra vez. Me tiene que quedar así, ¿ven? Mart, signo de admiración cerrado, arroba A, arroba U, perdón, dólar A, dólar 1, dos puntos, dólar B, dólar 16. Y le volvemos a dar clic acá, ¿sí? Ahora que ya tenemos esos tres elementos puestos, porque son los que yo necesito, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, miren. Ah, aquí no le he dado agregar, miren, que no se les vaya a olvidar este punto importante. Agregar, hoy sí, ¿vean? Ya tenemos los tres elementos. La referencia de la hoja 1, de la hoja 2, que es febrero, y de la hoja 3, que es marzo, miren. Sí, ahora vamos a habilitar. Como en la hoja 1 tenemos los países, yo los necesito, ¿verdad? Entonces, ya le puse aquí fila superior y columna izquierda, miren. Ahora vean lo que sucede cuando le doy clic en el botón aceptar. Le damos clic. Y, ¿qué fue, qué es lo que pasó ahora? A ver. ¿Alguna idea? Es porque no cabe en la celda el número, la suma. Es correcto. Es porque no cabe, ¿verdad? Como yo lo tengo ampliado, entonces solamente le voy a dar doble clic acá. Acá y acá. Miren. Sí. Ahora analicemos el resultado. Bueno, háganlo ustedes, por favor. Y cuando tengamos ese resultado, me avisan. Veamos. Salió todo bien o bueno, aparentemente todo bien, pero vamos a analizar un poco lo que el resultado que nos dio, ¿verdad? Veamos. ¿Qué podríamos analizar de lo que tenemos ahí, Kelvin? ¿Qué podría decir usted de lo que vemos, de lo que nos arrojó como resultado? Lo mismo que le había comentado, que deja en blanco, va, por ejemplo, el Vaticano solo tiene una, en la Terra solo tiene una, y así pues, pero solo nada más se jala la información. No sé si hay alguna forma de que tiran autosumo ya, digamos, en la columna, en la E. No. No. No, no, tampoco, tampoco. No, y a eso sí ya nos corresponde a nosotros. Esa parte sí. Aquí lo que tendría que hacer yo es, miren, control T. Miren. Sencillito. Y vamos con lo que tendríamos que hacer ahorita. Por ejemplo, total. Miren. ¿Ven? Ahora hacemos una suma, ¿ven? Miren. Y ya tenemos acá que también esto es dinero, ¿sí? ¿Sí? ¿Ven? Ya esto sí nos toca a nosotros. ¿Sí? Ya esto sí nos toca a nosotros. Muy bien. ¿Quién más podemos analizar de lo que tenemos? ¿Está ordenado esto? No, 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 no. Lo tira, por ejemplo, a mí me lo tira desordenado. Para hacer eso necesitamos seleccionar esto, miren, así. Y, en este caso, podríamos venir nosotros a ordenar y filtrar en la sección de inicio y le damos de la A a la Z. Miren. Ahora sí, desde la A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, M, O, P, U, R, S, W, X, Y, Z, W, V, perdón. Aquí está, ¿sí? Muy bien. Y ya lo ordené de forma ascendente, ¿sí? O si usted no lo quiere así, lo puede hacer descendente. ¿Miren? ¿Sí? ¿Sí? Sí, lo pudimos hacer. Sí, profe, funcionó. Algo que me llamó la atención es que no copió el encabezado de la columna A, país. Sí, no lo puso, pero lo podemos, no, no lo puso, no lo puso, pero lo podemos poner nosotros. Ajá, ajá, sí, solo pensé que a mí no me había funcionado, pero. No, 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 a veces, a veces por, no sé si estará dentro de la misma cíclica del, 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 del código que hace esto, que, que sí, ya me ha pasado varias veces que no agrega eso, pero en otras sí, no sé, no sé en qué estar, eso sí no, no he encontrado la, el por qué en una sí funciona poniendo los títulos completos y en otras no. Pero bueno. Pero sí ahorra bastante tiempo esto. Exacto, esto es una de las características más importantes que podemos mencionar, Juan Carlos, es el ahorro de tiempo. Ahora, como le decía Kelvin, no lo va a hacer todo, ¿verdad? Ahora aquí nos corresponde a nosotros, por ejemplo, aquí podríamos agregar una de porcentaje, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, agregamos la fila de totales a esta, sí, le agregamos aquí, miren, suma, para que nos dé el, el, el total de ventas en los, en el primer trimestre. Miren, según esto dice que hemos vendido un millón setecientos ochenta y siete mil ochenta y seis dólares en más de veinticuatro, en veinticuatro países, perdón. Entonces, si me interesa obtener el porcentaje, ¿verdad? Entonces lo podemos hacer como lo hicimos ayer, miren, signo de igual, entre y el total, miren, ¿ven? Y esto me debe de dar cien por ciento, sí, lo vamos a cambiar aquí a porcentaje, miren. Y aquí le cambiamos ese cero de recuento por una suma, miren. Sí. Al final, estos valores sí tienen que coincidir con el cien por ciento, ¿ven? Sí. ¿Qué le parece, Juan Carlos? Sí, bien práctico, bien práctico y ya se va como desarrollando un poquito más la habilidad de trabajar con lo de las tablas, ¿verdad? Ya no estar dándole clic ahí al botoncito, sino el control T, los, los atajos, los shortcuts y todo eso. Sí, la verdad que eso nos ayuda bastante para agilizar. Como les digo, todas son pro de herramientas que nosotros vamos a utilizar para poder ejecutar o realizar alguna actividad. Muy bien. Ahora yo les tengo una pequeña actividad, ¿sí? Quisiera que por favor me ayuden. Habemos, quiero ver, trece personas y quiero que así, le voy a dar solamente unos dos, tres minutos. Quiero que revisemos, así como está. Ustedes creo que lo tienen hecho en su máquina, espero, ¿verdad que sí lo tienen hecho en su máquina? Quiero que por favor analicemos esto en el, en el, en este escenario. Si nosotros fuéramos parte, digamos, de un comité en que tenemos que tomar decisiones empresariales con respecto a estas ventas, no solamente ver el alcance inquisitivo que ha tenido, que es el ingreso, pero sí también ver algo de proyección con respecto a los datos. Quisiera que por favor en unos dos minutitos o tres minutitos, ¿verdad? Eh, analicen estos datos y después de, de, del tiempo ver qué, qué ustedes han podido consolidar en cuestión de esta tabla que hemos, que tenemos en este momento. ¿Estamos? Le voy a dar esos dos minutitos, ¿verdad? Para que lo podamos hacer. Eh, ahorita individualmente, eh, no los puedo formar en grupos, ¿verdad? Eh, no sé si me vaya a funcionarla y algunos creo que no todos están ahorita conectados. Entonces, sería como que, sería un poquito como complicado. Entonces, hagámoslo individual y al momento del, de que finalice el tiempo, les hago la consulta a, individualmente también. ¿Estamos? Entonces, revisemos y ahí, si tiene su cuadernito, apuntemos, ¿verdad? Yo observo esto, esto, esto y esto, ¿verdad? Como les digo, poniéndonos en el, en el, en el, en los zapatos de quien debe tomar decisiones en pro de esta situación que tenemos acá en cuestión numérica, ¿verdad? Eh, económica, perdón. ¿Estamos? Vale, le voy a dar, eh, esos tres minutitos. A las nueve cincuenta, volvemos acá. ¿Estamos? No se me vayan a desconectar, por favor. Y si alguien tiene alguna duda, pues la hace, ahorita. No se me vayan a desconectar. 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 Gracias. Perdón, profe, aquí como tengo problemas de internet, ¿qué dijo que hay que hacer? Analizar los datos que tenemos ahorita en la tabla dinámica y qué acciones usted tomaría en base a los datos que nos arrojó la tabla. Resumen, si usted tuviese que tomar decisiones empresariales con respecto a lo que tenemos acá. Gracias. 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 ¿A qué conjetura llegamos con con lo que acabamos de ver? ¿Sí? ¿Kelvin? Hola. Díganos. Vaya. Mira, no sé qué le puedo decir. Usted dígame lo que lo que usted analizó, no se preocupe. Sin pena. Vaya, es que yo le ordené los países por la mayor venta. Francia está en el top. Entonces, no sé, pues ya ves cómo se puede mejorar cada país a partir de Alemania para abajo. Dijo mejora. Muy bien. Dice que lo ordenó como de menor a mayor y vio que Francia es como el país top, ¿verdad? Sí, gracias. Sí, gracias. Ajá, muy bien. Vamos bien por ahí. Sí, 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 vamos encaminados. Veamos, eh, Patricia. No, no, no hay lo que decir. Ok, ok. No, no tenga tiempo, no se preocupe. Vamos a ayudarles ahí un poquito. Eh, Natalie. Bueno, pues, igual que el compañero me enfoqué en ver, eh, los países de acuerdo a los rangos, eh, de mayor venta a menor venta, pero también me fijé en las, en aquellas ventas que se mantienen en la línea. Que siempre hay venta. Ah, ok. En ese caso, podremos decir, donde los tres, los tres meses han comprado. Ajá. Ajá. Pues, por ahí va un poco más la línea también. Excelente. Sergio. No sé si Juan Carlos quiere, ah, después veamos Sergio primero y después Juan Carlos. Dígase. No, teacher, ni idea. Ha sido, como le digo, un poco uniforme cómo va a ser la cosa esta de lo, de lo de los países. ¿Cuál cosa? Lo de los países. Ordenarlos por la cuestión de la, de la venta. El número de lo que han comprado. Ajá, esto. Ajá. No, pero es que no los tenía que ordenar. No, no había necesidad de ordenarlos. No, no. Solo con esto, sin necesidad de estas dos columnas, podemos hacer un análisis de esto. Eso es lo que yo les, los quería probar. Vamos a ver. Juan, Juan Carlos. Fíjese, por favor, que quizás también me enfoqué en lo, en lo de, en lo de, en lo de, por lo menos ver quién es el que había comprado más, ¿verdad? Pero también viendo quiénes eran los más constantes, ¿verdad? Entonces, pues, ahí quizás sería como el análisis que pedía, ¿verdad? Ver quiénes han mantenido desde enero compras constantes y ver cómo incrementar aquellos que dejaron de comprar, por ejemplo, marzo o los que han empezado a comprar con nosotros que empezaron ahora en marzo, ¿verdad? Eso tal vez. Y sí, creo que me fui en un inicio solo para ver quiénes habían comprado más y en efecto, ¿verdad? Me dio, por ejemplo, Francia, otros que estaban algo altos, Perú, por ejemplo, España también estaba, de los que habían comprado más. Pero eso, eso, por ejemplo. Ok, muy bien. Ok, sí, ¿verdad? Podría ser. O sea, que en otras palabras, digámoslo así, nos enfocamos en, digamos, en esto, así. Para mí también. Así. Así lo vieron ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es. Ok, vaya. Pero igual, estando así, también me sirve lo que yo les quiero explicar y con esto quiero, quiero finalizar la sesión. Bueno, ustedes, en este caso, debieron proyectarse. Sí, está bien. Francia, España, Perú, Francia, España, Perú, Venezuela y Ecuador han sido constantes, al igual que México han sido constantes, ¿verdad? Porque nos han comprado los tres meses. Entonces, ustedes podrían decir, bueno, con estos países es bueno, va a seguir la metodología, la misma metodología, ¿sí? Vamos a seguir apoyando en la exportación e importación, ¿verdad? Inclusive podemos hacerle un descuento para el siguiente trimestre con tal de que nos sigan gastando, ¿verdad? Luego suscita que tenemos países como Alemania, China, Honduras, Panamá, Chile, Guatemala, Argentina, por ejemplo, que nos han comprado solamente dos veces. Entonces, podríamos tomar la decisión de o generarles un mejor precio o ayudarles con las con las importaciones o exportaciones de forma económica para que nos sigan comprando. Para lo último que tenemos es que Inglaterra, como dijo Carlos y Kelvin, Inglaterra, el Vaticano, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Cuba y Paraguay solamente nos han comprado una única vez. Entonces, tendríamos que tomar decisión en el sentido de poderles apoyar para que nos sigan comprando. Y en este tercer, segundo trimestre, pues poderlos apoyar con mejores precios, con garantía de servicios. O sea, la intención que yo tenía de invocarlos o invitarlos al análisis de estos datos es para que aportáramos cómo mejorar las ventas, ¿sí? Yo, como les dije, pónganse a pensar en el punto de vista que ustedes fueran, digamos, un directivo, ¿verdad? O sea, uno de la alta directiva de la empresa dice, mire Kelvin, usted que ha visto de primera mano los datos, ¿qué observaciones me podría dar, verdad? O Patricia, mire, según los resultados que usted obtuvo en tal documento, ¿qué podríamos implementar? O sea, puede darse el momento en donde nosotros tengamos, como dicen por ahí, nuestro minuto de fama y podamos involucrarnos en algo que tal vez no es nuestra área, pero lo observamos, ¿sí? Entonces, ahí es donde radica un poco la parte del análisis. Y como les digo, no se lleven solamente por los muy números, vayan un poquitito más allá en la obtención de la información. ¿Estamos? Muy bien, para finalizar solamente los invito, fíjense bien. Esto solamente lo voy a demostrar. La tarea es esta, miren. Esta hojita la van a copiar y la van a pegar en el archivo que ustedes están trabajando, ¿ok? Entonces, ustedes dirán, bueno, pero allá eran varias hojas. Aquí es en la misma. Yo voy a hacer esta y ustedes van a hacer esta de aquí abajo. ¿Se comprende la tarea? Entonces, miren cómo van a hacer esta. Yo voy a borrar esto, miren. Lo voy a borrar. Y, pero me voy a quedar ahí, porque ahí quiero la tabla resultado, miren. Me voy a venir a datos, consolidar. Y aquí está esto. Esto lo voy a eliminar porque quiero que lo vean cómo se hace desde cero, miren. ¿Sí? Entonces, ahora voy a hacer lo mismo, miren. Primero, selecciono el primero, ¿vean? Y vean que ahora son múltiples columnas, no solamente es una. Columna adicional. Miren, le damos agregar, ¿vean? Luego le vuelvo a dar clic acá. Vamos con el sector B, miren. Le voy a dar agregar. Luego le vuelvo a dar clic al botón. Y ahora selecciono el sector C. Vengo aquí, le doy agregar. Le doy a fila superior y columna izquierda. Y ahora le doy aceptar. Miren. ¿Sí? Y este es el resultado. Esta tablita es el resultado de consolidar estas tres tablas en una sola. Miren. ¿Sí? Así como acabo de hacer esto, ustedes van a hacer este también, ¿vean? Pero esto lo hacen ustedes. ¿Estamos? ¿Se comprende la tarea Patricia y Kelvin? Sí, sí, sí. ¿Juan Carlos? Sí. Sí, se entiende. Ok. Miren, yo les pido disculpas a Nathalie, a Claudia, a Sergio, ¿verdad? No dirigirme directamente con ustedes, ¿verdad? El día de hoy, debido a que, como les digo, es más fácil cuando los veo por cámara o cuando están participando más seguido. No crean que los estoy excluyendo, oigan. Porque se podría dar la interpretación en ese sentido. Y si han sentido así, mil disculpas, pero no es esa la intención, ¿verdad? Así que solamente quería aclarar eso porque no se vaya a dar malas interpretaciones. Vale, entonces, esta hojita, miren. Excelente, Claudia. Esta hojita le dan copiar y la pegan, ¿verdad? En la hoja donde ustedes vienen desarrollando los ejercicios semanales, ¿ok? Lo copian y lo pegan y realizan el ejercicio. O lo hacen aquí primero y luego se lo llevan para allá. No hay ningún problema. ¿Estamos? ¿Preguntas, chicos? ¿Alguna preguntita? La otra semana finaliza el curso, ¿verdad, profe? Así es. La otra semana finaliza. Así que tenemos que, los que están pendientes de entrega de laboratorios, esta semana traten la manera de quedar limpios con la primera, segunda y tercera semana. Y ya la cuarta semana, pues, la podemos llevar suavecito, ¿verdad? Y eso sí que el día jueves, este mismo día, en la otra semana, ya tienen que estar todos los laboratorios finalizados y el examen de medio curso. Antes del, bueno, lo pueden hacer después de la sesión, no hay ningún problema, pero sí lo tienen que terminar ese día, porque el sistema se cierra, ¿estamos? Si usted después no lo hizo, lamentablemente ahí va a tener problemas porque el sistema es mecánico, mecanizado. Se va a cerrar el sol, ¿estamos? Así es que los invito a que tengan esa consideración por ahí. Diga, Natalia. Yo tengo una consulta. Como había dicho anteriormente, de que había tenido problemas con los alumnos que no les aparecía en la lista. No sé si se pudo. Ya resolví. Ya resolví. Lo que sucede es que es una situación interna. Entonces, no me habían confirmado esa situación. Entonces, no hay ningún problema, Natalia. Todo está en orden ahorita, ¿ok? Con la nota y todo eso. Bueno, muchas gracias. Igual les agradezco a ustedes también, ¿verdad? Por siempre estar pendientes. Así que eso ha sido todo por el día de hoy, chicos. Nos vemos el día lunes. Así que descansen, ¿verdad? Terminen lo que tengan que terminar de nuestro trabajo en el curso. Y nos vemos la próxima semana a la misma hora y por el mismo canal de Zoom. Cuídense. Gracias. Buenas noches. A ver, adiós.